México, no Team X. Guión Yuri admitió que le ha costado trabajo interpretar el personaje de Grisabella en la nueva versión en México del musical Cats, pues los ensayos han sido extenuantes, pero no baja la guardia. Vengo como la más humilde, la más chiquita y aprender de todos. El teatro requiere mucha disciplina y los he visto ensayar día y noche. El teatro es para valientes, para gente profesional. Hay cantantes a las que les dicen ponte aquí, y ellas se hacen para allá pero no, no es tu show y yo estoy consciente de eso, comentó la cantante. Dijo que dominar al personaje, con el que se identifica, ha sido un esfuerzo en el que se incluye la paciencia, y aunque a ella se le considera una de las mejores intérpretes de México, reveló que cantar durante la obra le representa un alto grado de complejidad. Gracias arroba Jerry Quiroz arroba Natalia Sosa Diva y a todo el elenco de arroba Cats en Musicalx estamos en conferencia de prensa. Estrenó el 24 de octubre almohadilla grisabellapic.twitter.com barrasaxeup654l, yuri, arroba oficial yuri, octobuver 8, 2018. Otro punto que se le dificulta es encorvarse, pues grisabella es una gata entrada en años que regresa a su comunidad en estado delicado de salud. No todas las grisabellas quieren estar encorvadas, y creo que ella es una gata vieja que viene de una vida muy fuerte. Luego del primer ensayo llegué a mi casa con depresión, me dolía hasta el hipocondrio de ver lo que le sucedía, a sus 41 años de trayectoria artística. La veracruzana asegura que la humildad es un valor que le caracteriza, y ha puesto en práctica durante los ensayos y la convivencia con sus compañeros. Tras destacar que se sienta arropada por el resto del elenco, agradeció en especial a Natalia Sosa que le esté enseñando los detalles del personaje, pues con ella alternará a grisabella. Platicó que su hija Camila celebra su incursión en el teatro. Ella ve la parte mágica y no la parte difícil del teatro porque no ha estado en muchos ensayos. Respecto al Grammy a la excelencia musical que los Latin Grammy entregará a Yuri el 13 de noviembre en Las Vegas, Nevada, respondió que ya se había hecho la idea de que nunca recibiría uno. El productor Gerardo Quiroz informó que la nueva versión será una maestra del Cats clásico con el más reciente que se estrenó hace dos años en Broadway. Desde el lobby el público sentirá que está en el barrio de la manada, pues se ambientará desde ahí hasta el escenario, reveló que la temporada estará dedicada a Marco Villafán, quien adaptó a la obra, y a la actriz Maru Dueñas, ambos fallecidas el año pasado. La puesta que se estrenará el 24 de octubre en el Teatro Centenario Coyoacán también cuenta con las actuaciones de Enrique del Olmo, Natalia Sosa, Juan Carlos Casasola, Raúl Coronado, Lalo Manzano, Alex Sirventi y Wendy Braga, así como con las de bailarines y acróbatas. Gracias. Gracias. Gracias.